¡Suscríbete al canal! Un acierto, a pesar del misterioso hombre búho. Así que una victoria, dos derrotas y un empate. Menos mal que las clases empiezan pronto, porque tener unas buenas vacaciones es más difícil de lo que pensaba. ¡Oh! Me han enviado muchos mensajes mientras estaba de acampada. Peter, soy Max Model. Quería saber si tendrías tiempo para venir a enseñar a tu sustituto como mi ayudante de laboratorio. ¿Mi sustituto? Sí. La Junta solo autoriza ese puesto a los alumnos de primer año. Pensaba que lo sabías, Peter. ¡Por supuesto! ¡Claro que lo sabía! Por supuesto, claro que no lo sabía. ¿Cómo voy a pagar las clases en Horizon este año? No puedo pedirle dinero a la tía Mane ni a Harry. Ya han hecho mucho por mí. Te toca a ti, Peter. Eres un chico listo. Encontrarás un trabajo a tiempo parcial sin problema. Hola, me llamo Peter Parker. Y si ven mi currículum verán que... Bueno, verán que tengo experiencia en... Lo siento mucho. Me llama mi tía. Tengo que cogerlo. Disculpe. Tenía que encargarme de un asunto desagradable. Lo siento, pero ya hemos cubierto el puesto. ¡Oh, esto! He tenido un accidente... Con arena de camino aquí. No pasa nada, de verdad. ¿Pringue? ¡Qué pringue! ¡Oh, vaya! ¡He tenido una larga mañana! ¿Qué es esto? Tengo que devolver esto a la policía. ¡Uy, a la policía! ¿Por qué habré dicho eso? Quería decir a la ONG de Parquímetros. A la ONG de Parquímetros. ¡Vaya! Ser Spiderman es un verdadero obstáculo para conseguir trabajo. ¡Hola, Pete! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Randy Robertson! ¿Cómo te ha ido? He tenido unas vacaciones de verano perfectas. ¿Y a ti qué tal te va? Ahora estoy buscando trabajo, Randy. Y no he tenido suerte. Pues mi padre trabaja en esa empresa de comunicación, el Daily Bugle. Y se está expandiendo y contratando a mucha gente. Pregunto si te pueden hacer una entrevista. ¿Un trabajo? Escucha, Peter Palmer. ¿Peter Parker? El Daily Bugle es una empresa de comunicación con múltiples niveles y plataformas. Llámame cuando te haya salido pelo en la barba. Brock, ¿este es el vídeo que estaba esperando? Creí que eras un profesional. Esto no lo puedo usar. Mi abuela haría un vídeo de Spiderman mejor que este. Y eso que ella ya no vive. Pagaría una fortuna a quien me consiga unas buenas imágenes de ese tal Spiderman. ¿Paga por imágenes de Spiderman? Al final puede que sí vaya a poder pagarme las clases este año. ¡Suscríbete al canal!